El primer paso para las hamburguesas Tenemos aquí un pimiento rojo, uno verde y uno amarillo Yo lo voy a hacer con esta maquinita porque es mucho, mucho más fácil Lo muestro y es así Movemos un poco Bien, hasta que quede esta textura Si no tenéis picadora, fue a mano, pequeñito y ya está Y vamos con el segundo paso He puesto una cebolla grande morada y una blanca Lo mismo, vamos a molerlo Una cosa a tener en cuenta, tanto con los pimientos como con la cebolla Va a alargar muchísima agua Entonces luego, una vez la pasan para aquí, yo ya lo he hecho Lo que hacemos es escurrirla un poquito Si no, las hamburguesas van a quedar muy acuosas Y no nos conviene ese tipo de textura Y aquí tengo la cebolla picada, muy pequeñita El agua ya se la quité Aquí hay un poquito, pero bueno, ahora la quitaré más si sale Nada ¿Por qué el motivo de picarlo así pequeñito? Si hay en casa gente que no le gusta la verdura Esto es ideal porque queda muy confundido con la carne Así que no la ven y es una forma de meter verdura Ahora, paso 3 Ajo Bueno, aquí tenemos más o menos unos 600 gramos de carne roja Lo que voy a hacer es poner un poquito, una cuarta parte del ajo Una cuarta parte de los pimientos Una cuarta parte de la cebolla Bien Vamos a poner sal Vamos a poner un huevo Y ahora vamos a poner estas cuatro especias Romero, albahaca, orégano y tomillo Vamos allá Bueno, vamos a hacer una cosa que no sea más fácil Ahí Albahaca Este, el orégano está sin abrir Orégano Y romero Y listo Bueno, y con las mismas manos lo que hacemos es esto ¿Ven? Yo ya tengo aquí la masa Y ahora vamos a hacer las formitas que les voy a enseñar como las hago Bueno, yo lo que uso son estos aparatos que se consiguen en cualquier bazar Cualquier chino Le ponemos un film de cocina arriba Y ahora lo que hacemos es Coger la carne y empezar a aplastar La podéis hacer más fina, más gruesa, lo que sea Yo más o menos tengo Esto pesa unos 120, 130 gramos de carne Yo consumo al día 150, que es mi medida Para mi dieta Pero bueno, ustedes ya Lo van viendo ¿Ven? Ahí quedó Bien, ahora hacemos esto 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 Y a congelar ¿Ven? Bueno, y ahora tenemos carne de pollo picada Yo compro las pechugas Y las muelo yo misma, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a poner la cuarta parte de la cantidad que habíamos picado De cebolla Ahora de pimiento Y ajo Vamos a echarle la sal Y ahora las especias Volvemos a la misma Pero vamos a hacer una variación, ¿vale? Tenemos orégano Tenemos orégano Romero Tomillo Y albahaca Y vamos a echar por último El ingrediente sorpresa Que no puedo abrir Un momentito Pimentón Como les decía Yo le he puesto dulce El pimentón dulce Porque va a comer el peque Si les gusta picante Pueden poner picante Y vamos a poner también un huevo ¿Vale? Y ahora Con las manitas Empezamos A mezclarlo todo Bueno Y volvemos a hacer el mismo procedimiento ¿Vale? Si os queda muy Blandita la masa Y no os gusta mucho O no le ponéis el huevo O le ponéis después avena O harina integral ¿Vale? Lo que queráis Pero bueno Ahí vamos El pimentón le da Pues un colorcito Y lo mismo Lo que va a ir Lo ponemos ahí Lo que voy a hacer Sacarla Y listo Aquí tenemos Nuestra hamburguesa de pollo Para congelar Bueno Vamos a hacer Las hamburguesas de quinoa Aquí tengo más o menos Una taza ya cocida ¿Vale? Yo la coso sin sal Y sin nada Aquí tenemos Dos tazas de espinacas Picadas Luego vamos a poner La mitad de la cebolla Que teníamos de hoy Por aquí ponemos El pimiento El ajo Y vamos a usar Que tengo aquí ya hidratado El chía Con agua Como si fuera huevo ¿Vale? Vamos a echar la mitad Una cucharada y media Más o menos Hoy que no sale Ahí está Bien Vamos a condimentar Vamos a poner lo mismo Albahaca Tomillo Romero Y orégano Bueno Vamos a hacer Mismo procedimiento Film Con una cuchara Metiendo Aplastamos Que no quede aire Ni hueco Miren que bonito Que colores Y de sabor Está Súper bueno Ahí apretamos Para que coja la formita Y miren que bien Preciosa Y última hamburguesa Tenemos por aquí Lentejas Que lo que voy a hacer Es que con esta Licuadora Batidora Picadora Como la queráis llamar La voy a triturar Y ahora os muestro La textura Y os muestro Que vamos a poner Bueno ya tenemos aquí La lenteja Molida Y ahora vamos a echar La cebolla Que nos queda Vamos a poner El pimiento Vamos a poner La chía Remojada Como si fuera huevo En sustitución del huevo Bien Vamos a poner El ajo Zanahoria Molida La ven Está bien molidita Esta es una de las hamburguesas Que más me gusta Tenéis que probarlas De verdad Bien Y ahora los condimentos Lo mismo Vamos a poner Orégano Albaca Tomillo Y romero Con sal Miren la textura Que queda No saben el sabor Riquísima De verdad Es que me encanta Esta hamburguesa Me encanta En la semana Iré colgando La receta De todas Vale La iré Poniendo Con platos compuestos Una en hamburguesa Otras con otros tipos De acompañamiento Para que vean Pues Y darles alguna Ideita más Lo mismo Cerramos 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 Y Al congelador Así quedaron La de carne La de lentejas La de pollo Y la de quinoa Ahora al congelador Y las voy sacando A medida que las quiero Cerramos 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 Cerramos